Música A pasa un, a pasa dos, a pasa tres pero tabo mes Da de mi cabez Meta mi cu, sem para pensar Cero compromiso, mi quieta, mi show Ma pensa cu, da coi dos dia Pero un gran mentira Mita trepa y babototubia Babuami Pa quitami foi mi camina Babuami Pa poni mi hui pa mi verdad Ay babuami Pa quitami foi mi camina Babuami Coriduro da mi verdad Hey oh tu costasi, tu tá normal Babuami E si cada rato mi tingga nibo Ganibo Babuami E ku saiki nanonapur 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 Babuami Ay oh tu costasi, tu tá normal Babuami Se ya tabuavabuami Babuami Babuami 24x7 E temta caliente Babuami Babuami 24x7 Babu bebe Babuami Espi no spi na murraya Esami tu comu Babuami No costasi, tu tá normal Babuami Babuami ¡Gracias!